Gracias por estar con nosotros en nuestro espacio de psicología deportiva. Estamos con el doctor Jaime Gómez, psicólogo deportivo, para abordar este tema de la mentalidad positiva en la recuperación. Jaime, un gusto de tenerte nuevamente acá en el programa. ¿Qué tal César? Un tema interesante y quizás más para los deportistas que nadie se libra de lesiones. Gracias Jaime. Vamos a comenzar preguntando de qué actitud, qué papel juega más bien la actitud del deportista al momento de una lesión y cómo poder recuperarse. ¿Cómo juega ese rol la actitud? Bueno, en principio hay que entender que la primera reacción natural es de tristeza, desasosiego, ira. Ahora, hombre, estamos hablando que hay distintos niveles de lesiones. Vamos a hablar de lesiones que te van a alejar de tu práctica deportiva un tiempo, no necesariamente de operación. Pero sí, ahí es muy importante que luego de aceptar y de vivir y de dejar a la gente que tenga esa emoción de tristeza, ira, pues ya cuando nos planteamos la recuperación, sí una actitud positiva va a ayudar no solamente a una mejor recuperación, sino a un mejor estado de ánimo en ese proceso que a veces puede ser muy largo. Pero es muy difícil, ¿no? Tomando en cuenta de que, a ver, un jugador que ha sufrido una lesión siempre se va a sentir muy bajoneado, va a sentir muy poco, no se va a sentir muy bien anímicamente y esto podría afectar. Pero es cierto de que el estado de ánimo activa o inhibe el sistema inmunológico, Jaime. Sí, a ver, hoy en día te habla mucho de la neuropsicología o de la influencia de las investigaciones de la parte del cerebro o del sistema nervioso. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien está o molesto o tiene ira? Imagínate, da hasta estrés, ¿no? Entonces, han investigado que existe la hormona del estrés que se llama cortisol. El cortisol, cuando se encuentra en el cuerpo por mucho tiempo, suele influir, por ejemplo, para ayudar a que crezca un tumor en el cáncer. Ya ayuda a que te suba la presión arterial y va a afectar al sistema inmune, lo que te va a hacer más sensible a alguna afección que normalmente tengas. O sea, si tú eres sensible de tus amígdalas, pues vas a ser más sensible a ese tipo de afecciones y eso tiene que ver con el sistema inmune. Ahora, doctor, ¿a qué se refieren cuando hablamos de adherencia al proceso de recuperación? ¿Y cómo está validada la mentalidad positiva en recuperación, doctor? Bien, vamos a pensar que una recuperación larga, cuatro o cinco meses, a veces un año, implica también otro tipo de hábitos y disciplina que le van a permitir al deportista volver a su actividad. Pero esto implica fisioterapia, esto implica ejercicios, esto implica afrontar dolor, tal vez modificar tu dieta porque tú acostumbras a comer de una determinada forma porque tienes una actividad física que ahora no la vas a tener. Entonces, se planifica junto con un médico, un fisioterapeuta, el quinesiólogo, un plan de trabajo. Si tú no te adhieres, es decir, si no sigues esas pautas, puedes tener una mala recuperación. Y si bien podemos pensar que un deportista está acostumbrado a la disciplina y al ejercicio, no siempre los deportistas cumplen porque son un periodo largo, no vemos los cambios y digamos lo favorable del tratamiento de forma inmediata. Tú sigues, te sigue doliendo, sigues sin caminar varios días y sueles dejar de hacer aquello y eso suele tener implicaciones posteriores. Por eso, la adherencia tiene que ver con que tú le haces comprender al deportista lo beneficioso que es esto para él y de que si consigue aquello va a tener buenos resultados. Ahí está la mentalidad positiva, ¿no? Entonces, doctor, por ejemplo, el hecho de marcarse tiempos en la recuperación, marcarse tiempos en la recuperación deportiva, ¿es aconsejable entonces? No, los tiempos no, incluso yo he conocido deportistas que dicen, no, yo me voy a recuperar antes, ¿ya? Entonces, más que marcarse tiempos, hay que marcarse metas, ¿ya? Es decir, te habrá alguien que ha tenido lesiones de seis meses y es primero, bueno, primero vas a caminar, luego vas a subir gradas, luego, o sea, marcarse esos pasos, ¿no? Porque marcarse el tiempo es contraproducente porque no necesariamente tu recuperación, tu lesión es igual que la de otros y pueden ir a ese mismo tiempo o puede generar o frustración o por querer adelantar, ¿no? Esa expectativa, no, yo voy a estar antes que generar malas praxis que puedan luego ser contraproducentes. Ahora, evidentemente, después de una lesión hay que pensar en cómo recuperarse, pero ¿cómo debe prepararse este deportista psicológicamente para poder entrenar después de una lesión? Tomando en cuenta de que algo no ha estado bien y, bueno, no sabemos si está o no recuperado, ¿verdad? Mira, aquí en varios programas hemos hablado de las emociones, aquí se juegan emociones que están ligadas a determinados pensamientos, ¿no? Primero, siempre va a haber un miedo, especialmente si la lesión ha sido traumática, una ruptura de ligamento cruzado, una fractura, una ruptura de tendón de Aquiles, hay, hemos visto rupturas de cabeza que han implicado... Fracturas expuestas... Esas, por ejemplo, primero hay un miedo. En las lesiones de recuperación a largo plazo hay una inseguridad y falta de confianza, ¿ya? Y esto hay que trabajarlo de a poco, hay que acompañar, no es un proceso de la noche a la mañana, porque vamos a encontrar que algunos deportistas han pasado mucho tiempo después que han solucionado su lesión y no han recuperado el nivel. Claro, además de que, imagínate, viene el momento, ¿no? En el que tú estabas en, estabas pleno, estabas con ritmo, estabas jugando, tenías continuidad, etcétera, etcétera, pero vino la lesión y una lesión seria que te aparta de los entrenamientos, de tu rutina todos los días. Es decir, por más de que estés recuperado, por más de que mentalmente te sientas preparado, no vas a estar en el ritmo de competencia en el que estabas antes de la lesión. Exacto, por eso te digo, hay que acompañarlo, hay que ver qué expectativas tiene, hay que plantearse metas realistas, ¿no? Ahora mismo hay deportistas que están buscando la manera de recuperarse porque quieren ir al mundial, no están igual, pero, y además, esto está acompañado de otra gente que te puede generar más ansiedad por adelantar tiempos. Te vamos a esperar, ¿no? El entrenador dice, no te preocupes, te vamos a esperar, aunque no sea para el primero o para el segundo partido. Entonces, imagínate la ansiedad por recuperar esa expectativa de querer y, además, en esto que estamos hablando los últimos programas del mundial de fútbol, ya no solamente es yo me quiero recuperar por mí, ya especialmente en los sudamericanos es mi país está en juego. Entonces, hay más ansiedad. Hay más ansiedad, hay más presión. Esa presión. Y, ¿sabes? La presión se la pone uno mismo. Seguro. Ahora, doctor Jaime Gómez, y esto es muy importante, esta es la parte en la que debe intervenir el psicólogo deportivo. Puede ser que un jugador esté recuperado de la lesión, pero no esté completamente recuperado físicamente, o sea, le puede faltar musculatura, fortalecimiento, qué sé yo. Pero el técnico lo necesita ahí. ¿De qué manera interviene el psicólogo deportivo en el proceso de readaptación y vuelta a la competición? Bien, en deportes como el fútbol, que es un deporte ya muy, muy tecnificado, profesionalmente bien acompañado, hay una interrelación de varios profesionales que van midiendo que probablemente el objetivo primero es recuperar al profesional antes de que es conseguir que él vuelva a rendir de la manera más oportuna. ¿Recuperarlo física y mentalmente? Sí. O sea, ahorita, por decirte algo en esto del mundial, ¿sabes qué? Aquí, olvídate del mundial y centrémonos en eso. Por ejemplo, ¿no? O a veces a la hora de escoger el mejor tratamiento. Es decir, hay uno que es más, que no implica una operación, pero es más conservador. Hasta eso hay que ayudarle al deportista en pensar primero que es él el que tiene que recuperarse y no buscar llegar a la competencia como sé. Entonces, esta interrelación, entrenadores, imagínate hoy en día, el entrenador de tu equipo, el entrenador de tu selección, la opinión médica es fundamental en esto. Y si nos vamos a otros deportes donde hay menos gente, sí, el psicólogo debe hablar a veces con el padre, ¿no? De porque hay un entorno que puede presionar para el retorno, para la vuelta y a veces generarle expectativas no realistas. No te preocupes, todo va a salir bien, ¿no? Ese tipo de frases que no tienen ninguna base y que en un momento pueden más perjudicar que ayudar. Queremos agradecer al doctor Jaime Gómez una vez más por su participación, por su orientación. Es importante tomar en cuenta el criterio del cuerpo médico, de los fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos para volver después de una lesión. Doctor Jaime Gómez, ha sido un placer. Un gusto, César, y bueno, ya nos veremos en otro programa. Gracias, doctor Jaime Gómez. Amigos, tenemos que hacer una pausa y enseguida estamos de regreso. Hay mucho más aquí en Clínica de Campeones. Ya volvemos.